Debido a la falta del liceo, al menos 600 estudiantes del nivel secundario del sector Los Frailes primero toman docencia en un lugar alquilado, con poco espacio y en peligro, según denunciaron hoy residentes de ese sector. La educación paga un alquiler casi de 100 mil pesos y en una infraestructura donde no tiene ni siquiera columna. En caso de un movimiento de tierra, podría ocurrir una catástrofe que nos dolería a todos. De la infraestructura escolar solo se ha construido la verja perimetral y la fachada del centro. Según explicaron, la paralización se debió a que supuestamente se le debía el pago de los terrenos a algunos propietarios. El terreno es de 1 a 8 mil metros y además del liceo en él se pretende construir una estancia infantil. Eso es imperdonable que estén a esos niños ahí porque están como, primeramente como sardina ahí y eso es de alucina ahí, donde cuando el sol ataca, usted le ve el sudor a esos muchachos. Los muchachos llegan sudados a su hogar cuando salen de ahí. Esos jóvenes estudiantes están expuestos a cualquier problema, a cualquier accidente y no están, la distancia también que deben de trasladarse y tal como lo dijo el presidente de la junta de vecinos, Nastanael, que eso ahí no está ni siquiera para cuidar cerdo. Mientras que en Los Frailes Segundo exigieron que se ha desocupado el parque municipal Los Frailes Segundo, el cual se encuentra ocupado por una compañía de grúa que identificaron como Papi Grúa. Tenemos realmente toda la documentación que acredita que no está a nombre de ninguna compañía como tal y es un terreno que lo ocuparon al término de la construcción de la marginal, donde había un parque y no fue devuelto a la comunidad. Explicaron que el parque lleva al menos 20 años ocupado por grúas y dijeron que el actual alcalde, Manuel Jiménez, tiene conocimiento de la situación. Porque lo del pueblo le corresponde al pueblo y no es verdad que le vamos a dejar ese terreno a ningún inicrupuloso que quiera venir con su mala intención para beneficiarse. Tanto los residentes de Los Frailes Primero como de Los Frailes Segundo pidieron la intervención de las autoridades correspondientes en ambos casos. Para Telenoticias, Paula Mateo.